En Telequita Raza nos venimos aquí a una secundaria de Ciudad Juárez, acá por las torres y venimos a jugar a cotoniar un ratito con ellos. Es muy fácil y sencillo, es transportar estos blanquillos y colocarlos aquí con la cuchara y el que gane se va a llevar 100 baros, pero siempre hay algo complicado, así es que tendrán estas sensaciones en las manos y va a haber un poquito de estimulación. A ver quién lo logra. Nos estamos preparando ahorita, nos estamos preparando porque vamos a recibir a los estudiantes, les tenemos un reto, el reto, apenas nos estaba acomodando, es que los tenía que alcanzar a la salida, los tenía que alcanzar a la salida y les vamos a poner un reto muy divertido que muchos van a querer participar, a ver si lo pueden lograr, venimos de enfriar, aquí voy a acomodar un blanquillo en cada cuchara, un blanquillo en cada cuchara y ellos lo van a tener que subir aquí y lo van a colocar en cada shotero. Pero ojo, aquí es donde viene lo interesante, es de que les vamos a poner unos masajitos en los muslos, así que acompáñenme a ver este reto aquí con los chavos de la secundaria. ¿Están dispuestos a entrarle? Ahí está, viene bien, ¿cómo te llamas amiga? Perla. Perla, ¿cuántos años tienes Perla? 12. ¿12 años Perla, en qué año más? Primero A. Ok, Perla mira, aquí la tóxica te va a ayudar a poner lo que viene diciendo que esté. Ojo, el reto empieza cuando tú empiezas a sentir ahí, este ahí, ok, ponle el otro antes de que lo prendas. Ponle el otro, ok, es uno por mano, tienes que subir uno, lo pones y te regresas por el otro. Si todos logran poner el huevo allá, este va a ser por el tiempo, ok, va a ser uno por uno, sí, claro que sí. Ok, ¿con cuál mano vas a iniciar? Ah, no, va a ser las dos, ¿verdad? Con las dos. De este lado, por favor, ahí está esa amiga, a ver, espérate, chécalo, ¿cómo lo sientes? Ahí está, ¿dónde la puedes parar? No, no, a ver, quítale menos, quítale menos. Ahí está, ahí la puedes mover ya, ok, dale, sube L, sube L, sube L, sube L, más o menos que tanto pueda. Ahí está, ahí va, el primer blanquillo, con la primera mano. No lo tienes que tirar, no lo tienes que tirar. Ahí va, ahí va, ahí va. Es la concentración. Ahí está el primero. ¿Cómo se le mueve? ¿Cómo se le mueve? No puede. ¿Es todo lo que sube? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿Lo sientes pesado? ¿No puede mover tu mano? ¿No? ¿Cuánto tiempo va? ¿Cuánto tiempo va? Perdió, compadre, ahí va. Ahí está, fuerte el aplauso para ella. Amiga, ¿dónde está la amiga? Hasta el momento vas ganando, ¿eh? ¿Estás contenta? Sí. ¿Se siente feo, más o menos? Sí. ¿Cómo se siente? Pues, como si no pudieras mover mucho la mano. Te pierdes movilidad, órale pues. ¿Dónde está mi compadre? Acá está mi compadre. Ya lo están calibrando acá mi compadre. A ver. Tiene mucho músculo. Tiene mucho músculo, no hace efecto, era. ¿Subele? Depurre de alguien. ¿Eso dice? Pero no es cierto, ya saben cuál es el gym. No. En él no hace efecto, mira, el chaparito, échame el chiquitito. Está en todos los videos, sale, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Julio Parra. Julio Parra, arre pues, ven para acá. Para que te instalen todo esto. El Julio está muy chiquito, como que le va a dar taquicaria a lo mejor. A ver. Checo ya está. Checo ya está. Ahí está. Ahí está. Ya se le empezó a mover. A ver, ahí va. El primer blanquillo. Julio. El tiempo corre a partir de ahorita. Mira. Dale a jugar, Julio. ¿Qué sientes, Julio? Platícanos por mientras que actúas. ¿Qué sientes? ¿No lo puedes agarrar? Tira. Ya perdí el primer blanquillo. Dale al otro, dale al otro. Dale al otro. Le damos otra oportunidad. Le damos otra oportunidad. Le damos otra oportunidad. A ver, dice Julio que es zurdo. A ver si es cierto que con la otra, Julio. Ahí está. Con esa yendo a mano, Julio. Dale. Dale, Julio. A ver. Al Julio lo está torciendo todo. ¿Cómo te sientes, Julio? ¿Cómo te sientes? Tienes que ponerlo bien, eh. Con cuidado. No siento tensión, Julio. No siento tensión. ¿Qué estás sintiendo en este momento, Julio? Platícanos, dinos. Ahí está. Ahí está primero. Ahí está el primero. El que sigue, Julio. Ahí va, ahí va, ahí va. Cuidado, Julio. Cuidado, cuidado. Cuidado, Julio. ¡Madre de Julio, vamos! Dale, lo confiamos en sí, Julio. Hasta el momento va ganando el compadre Julio, eh. Así es. Es que como que entre más chiquitos. Vamos a meter a una mujer. Vamos a meter a una mujer. El chaparrito va ganando, compadre. Ya tienes casi, casi en la bolsa 100 baros. Ya nomás hay que tener la esperanza que ninguno de tus amigos lo pueda lograr. Entre ella y dos más. ¿Aceptas, compadre? Ya está, ya está, pues. Súbelo más. A otro más. Primero, ahí está. Échale. La tiene que subir. Ya se le cayó un blanquillo. El que sigue. El que sigue. ¿Cómo te sientes? Te lastimaste. ¿Duele? ¿O qué no te siente? ¿Cuál es la sensación? Fuerte el aplauso para mi comadre. El niño del Oxxo. El niño del Oxxo. El niño del Oxxo quiere participar. Vamos acá, pasale por este lado con la tóxica, compadre. A ver si estén. A ver si te hace efecto lo que viene siendo el estimulador. A mi compadre no le hizo efecto. Es que hay que tener experiencia, compadre. Chaqueta, no chaqueta. ¡Eh, no, cállate! Ahí está, mira. Vamos a ponerle. ¿Tú crees que lo puedas lograr? Sí. ¿Cómo te sientes después de ser de Juárez? El niño del Oxxo de Juárez. Bien. No, a este tampoco no le hace. A este tampoco no le hace. No, es que. No, hombre. Mira, acá está mi compadre. Dicen que lo bueno viene en frasco chiquito. ¿Cómo te llamas, compadre? Leónel. ¿Cuántos años tienes? Ocho. Y ya tiene ocho años y vino a ponerles el ejemplo a los de la secundaria. ¿Eh? Leónel. Leónel. ¿Leónel? Leónel. Leónel. ¿Qué sientes que tu mamá te haya mandado a ganar 100 baros? No, yo mismo me mandé. Sí, tú mismo te mandaste. Y la señora ya risa y risa. ¿Por qué lo mandó señora? Porque necesitamos los siempre. No necesitamos los siempre. Ahí está, vete. A ver, pero te joder, varo. ¿Cómo te sientes, Leónel? Bien. ¿Crees que lo puedas lograr, Leónel? Sí. Pero no se te mueve así. Dale. Dale. Empieza, Leónel. Dale, Leónel. Dale, Leónel. Dale, Leónel, Leónel. Mira, ¿qué sientes, Leónel? Leónel. Recógelo. Recógelos con la cusara, Leónel. Con la cusara, con la cusara. Y súbelos. Tienes que ponerle ejemplo. ¡Eh! ¡Con la otra! ¿Cómo? Salió abusado, ¿eh? Échale, Leónel. Échale, Leónel. Hasta arriba. Los chiquitos también pueden. Los chiquitos también pueden. Acomódalo bien. El otro, Leónel. El otro. Ahí está. Tú puedes, Leónel. Vamos, vamos. No dejes que armármela a tu mamá, tu mamá, tu mamá y te esos 100 pesos, por favor. Ya se le despegó, se le despegó. ¡Ah! ¡Ay, Leónel! Pues ni los 100 pesos y ya me debe todo el blanquillo, compadre. Ahí está, ya tenemos este último portenante, mi compañero. Ahí está, mira. Vamos a ver si le hace efecto. ¿Cómo sientes? ¿Qué es lo que sientes, compadre? Como toques. Como toques. Esa estimulación, no se toque, vámonos. Vale, vámonos. A la puerta, tres, una, dos, tres. Los dos blanquillos, compadre. Con mucho cuidado. Ya tenemos unos recuérditos de la cusara. Ahí está, mira. No, es que como que se le está despegando, lo está haciendo ver muy fácil. ¿Qué es lo que sientes, compadre? ¿O qué? Ahí está el primero. Dale, Leo. El otro. ¿Qué es lo que sientes en la mano? Espérate, espérate. Uno más. Espérate, uno más. Uno más. Ahí está. Está fuerte el aplauso para mi compadre. Los dos ganadores. Mi compadre y acá. Amos, muerte súbita. Con las dos manos vas a agarrar la cuchara y lo vas a poner ahí. Nada más va a ser un blanquillo. Pero vas a utilizar las dos manos. ¿Estás preparado? Más o menos. ¿Algún día pensaste que te iba a pasar esto en tu vida? La neta, no. ¿Qué se siente haber conocido al niño del Oxxo? Es un gran honor. ¿Cuántos años tienes compadre, me dijiste? Doce. ¿Doce? Está chiquito. Está chiquito. Es bien entronada. Yo pensaba que aún es a un kinder. ¿Está? Ahí está. Ahí está, mira. Ahora, pues. Tienes que ponerlo ahí en un solo destaca. ¡Vámonos! Dale. Como que ya lo está controlando, ¿no? Los dos. Ahí está, compadre. ¿Cómo lo sientes, compadre? ¿Cómo lo sientes? Más fuerte. Más fuerte. Dale, compadre. Hay que comparte el primero de aplicados. Ya, no. No, yo no. Pues, de lo compadre. A ver, sí, puedes. No, es que ya lo controlaron. No, ya lo controlaron, ¿no? Dile nomás. ¿Pero eso se siente? Ahí está. Puerta para ahí. Ya se fue toda la raza. Ya se fue toda la clica. Pero yo me siento comprometido a este... A los dos lo hicieron muy bien. Entonces, cada quien se va con su cien. Para dar respuesta. Ahí está. Ahora, mi compadre. Ahí está mi compadre, ¿no? Gracias a ustedes. Algún saludo que quieran mandar, compadre. Un saludo ahí para toda la gente acá de las clientes de Ignacio. Allí andamos. ¿De dónde están haciendo la tema de San Ignacio? Aquí, por acá. ¿A qué? Un saludo a mi mamá. A Gaby. Pues, un saludo a toda la raza que viene para acá a participar. Un saludo para mi mamá, para mi papá, para mi hermana y para mi perro. Ahora le puedes estar. Ahora le puedes estar. Ahí está. No, 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 no. Ahora le puedes estar. Ahí está. Un blog más del Chiralajas. Síganme en todas las redes sociales. Estamos como el Chiralajas, el medio que la comedia. Nos vemos hasta el próximo. Chau.